Después que comencé a tomar esto jamás volví a engordar, solo dos ingredientes para vaciar todos los depósitos de grasa y parásitos de tu cuerpo, fácil. Te va a sorprender los resultados para vaciar la grasa de tu cuerpo que obtendrás con solo usar estos dos ingredientes que los encuentras siempre en tu cocina, es realmente increíble. Muchos siguen pensando que para perder peso necesitan seguir una dieta que permita quemar esos depósitos de grasa, pero hay que solo eliminar esos depósitos de grasa? Existen otras reservas de energía que interfieren con el proceso de quemar grasas. Existen otros depósitos de energía en el cuerpo, el glucógeno, carbohidratos, y las proteínas, músculo. La manera en que el cuerpo utiliza estos depósitos de energía puede cambiar la manera en que el cuerpo utiliza las grasas cuando se tienen antojos de algo dulce o salado y este puede ser saciado es algo normal, sobre todo cuando estos antojos pasan de manera esporádica. Pero si estos antojos son más frecuentes de lo normal y no se sacian por completo, esto quiere decir que sufres de altos niveles de estrés o que tienes parásitos en el estómago. Si estás acostumbrado a consumir grandes cantidades de dulces, esto crea un ambiente de mucosidad que para la proliferación de los parásitos es perfecto. La multiplicación de hongos y bacterias se deben a este ambiente y por ende se relacionan los antojos frecuentes con estas indeseables criaturas. Ingredientes 100 gramos de semillas de lino 10 gramos de clavo de olor Preparación y consumo Con la ayuda de un molinillo, muela ambos ingredientes hasta convertirlos en polvo. Debes tomar dos cucharadas de esta mezcla por las mañanas de tres días seguidos. Puedes mezclarlo con agua o con el desayuno. La manera ideal es tomarla por tres días, descansar tres y retomar el consumo por tres días más, así sucesivamente. Después de haber transcurrido un mes, notarás la diferencia. Esta limpieza te ayudará a tener los parásitos fuera de tu cuerpo. Asegúrate también de obtener todas las vitaminas y minerales diarios ya que muchos de ellos están involucrados en la liberación de energía de la comida. Por lo tanto, un consumo adecuado nos da ese sentimiento de vitalidad y las ganas de participar en varias actividades y hacer ejercicio. Gracias. 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 Gracias.